Dile a la luna Para yo hablarte de amor, que solo pienso en tu nombre, solo escucho tu voz y solo tengo el recuerdo de lo que fue nuestro amor, de lo que fue nuestro amor, cuando tú estabas aquí, solo me queda el dolor que ya no estás más sin mí. Tú y yo Si dudas en volver no tengas miedo Porque quien ama no conoce el desespero Y yo espero tu presencia, que me cure yo tu ausencia En este mundo diminuto, tú dame solo diez minutos Uno pa' quererte, uno pa' mirarte, uno pa' abrazarte Y dame siete pa' besarte, que mi boca te engaña, mientras mi vida te extraña Y en este invierno tan largo, en las noches son cortas los días eternos Y en este frío en que me encuentro, ya ni los pájaros cantan, ni las flores escondidas a la espera Una nueva primavera que nos llena La esperanza que se va, esta angustia que regresa Y yo loca por te vuelva A mi lado siempre vuelvas A mi lado siempre vuelvas Tú y yo Si dudas en volver no tengas miedo Y yo Porque quien ama no conoce el desespero Y yo Que yo espero tu presencia, que me cure yo por siempre Dejo en tus manos, que me sepas tu querer Que te quiero con mi vida Y de mi vida tu querer Que las estrellas se apaguen Y se haga la oscuridad Porque yo quiero abrazarte Sin que no puedas mirar Lo que fue nuestro amor Cuando tú estamos aquí Solo me queda el dolor Que ya No estás más conmigo Tú y yo Si dudas en volver no tengas miedo Tú y yo Porque quien ama no conoce el desespero Y yo Que yo espero tu presencia, que me cure yo por siempre Tú y yo Tú y yo Tú y yo Dile a la luna que estoy esperándote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!